Hola chicos, mi nombre es Ronaldo Saúl Reyes Álvarez y yo vengo de Sombrerete, Zacatecas, México. Me llamo Rosa María Torres Ábalos y vengo del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente. Mi nombre es Patricia Yudi Yucra Yucra, yo vengo de la ciudad de Arequipa, de Perú. Actualmente curso la Ingeniería Industrial aquí en la Universidad Nacional de San Agustín, curso el séptimo semestre en Psicología. Del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente y estoy aquí en la Fundación Universitaria de Popaña. La he vivido de lo mejor, he disfrutado cada momento, cada situación que se nos atraviesa aquí en Popaña, Colombia, aquí en la Universidad. La verdad, muy padre. Es una experiencia que me está llenando y me está ayudando mucho a conocer más gente, conocer amigos, comunicarte con tus compañeros, conocer la cultura. Mi preparación como estudiante, sobre todo, el aprender nuevas culturas, el aprender la educación que existe aquí en Colombia. En Sombrerete Zacatecas también se celebra lo que es Semana Santa. En las noches, bueno, se puede ir a tomar una copa, a los bares, el picante que no puede faltar para México. También se hacen festivales en el Instituto, como son Semana del Estudiante, que se hacen eventos estudiantiles. Lo que podemos encontrar en Arequipa con respecto a la gastronomía es un bastante. Tenemos la chicha morada, tenemos el cuichastado, tenemos el rocoto relleno, tenemos el chicharrón de chancho, que son platos típicos de allá. Yo invitaría a todos los chicos de la Fundación Universitaria que se den la oportunidad de conocer también nuestras sierras mexicanas. Nuestro pueblo, que es Sombrerete Zacatecas, donde está el ITSO. Yo invito a todos los estudiantes de aquí de la FUA que nos vayan y nos visiten. Es un lugar muy acogedor, igual que aquí. Que pierdan el miedo y se den esa oportunidad de viajar.